... Julio del año que viene las cosas van a estar más difíciles todavía porque este es un gobierno adverso a los intereses del pueblo me refiero al gobierno nacional ahí van a ver cuando el pueblo esté con las necesidades grandes van a venir a recurrir a la casa de gobierno y ahí va a estar ese administrador dándole un poquito a cada uno de los rocanos hasta que pase esta situación nacional pero eso se va a deber a la administración a Ucturre Bueno, es un hombre justo es un hombre que, lo voy a decir adelgazó más de 10 kilos por la preocupación que tiene por todos nosotros por los que está sufriendo, por la angustia que siente cuando los radicales de acá cuando el PRO a nivel nacional trae una sola obra porque es bueno reconocerlo pero que traigan una que hagan el proyecto y que digan esta obra la hacemos nosotros ninguna obra han hecho hasta ahora andan sacándose fotos en las obras nuestras eso no es digno, no es del riojano sabemos que tenemos ministros poderosos en el gabinete nacional queremos que se pongan los pantalones y traigan algo por la rioca que tengan la machura de los hombres riozcanos y traigan algo la rioca lo necesita, nosotros los vamos a felicitar pero que no se apropen de lo que no son de ellos traigan algo solamente dos, tres ganaderos granaderos solamente heladeras que andan repartiendo por la gente en camiones eso no es lo que necesita la rioca de ninguna manera hoy hemos tenido quieren castigarlo a todo el país a la clase trabajadora que no lo representa el presidente Macri esta clase trabajadora que es peronista que es yocana que es federal sepan los compañeros trabajadores que tienen compromiso del partido justicialista pero que tienen compromiso del gobernador y todos sus funcionarios para defenderlo y que vamos a hacer lo que se pueda por ello